No sé si lo que digo te interesa Usé tu foto encima de la mesa Me prometí solo soñar contigo Pero combínalo con tres cervezas No son tequilas, son rompecabezas Hay tanta gente bailando conmigo Y aunque suene raro Ojalá y me falles Ojo por ojo, diente por diente Y quedamos en parte Fue por mi culpa que sonaron las alarmas Me fue imposible controlar la tentación Por cuatro copas, un llaco sin un beso Simplemente por eso Ahora te llevo mi despegación Yo que me pasé la semana rayado Pensando en cuando vieras todo lo que te he fallado Pero ahora resulta que tampoco eres santa Ya vi tus imágenes debajo de la manta Ay, ay, ay Un beso, una sombrilla y el mar Ay, ay, ay Y casi se me olvida pensarte Pongamos en esto un punto y aparte Punto y aparte Ay, ay, ay Como dolió Todo se torció Nuestra prueba de fuego nos quemó Fue por mi culpa que sonaron las alarmas Me fue imposible controlar la tentación Por cuatro copas, un jacuzzi y un beso Simplemente por eso Ahora te debo mi explicación Es que Y que si me pones Es que No importa que vida Y que si me pones Y que si me pones Es que Pásame en la botella Brindemos las noches por ella Tiremos el pasado a lo que era Pa' mil balas solteras, que hoy se duerme en la arena Pásame la botella, brindemos esta noche por ella Tiremos el pasado a la vera Pa' mil balas solteras, que hoy se duerme en la arena Fue por mi culpa que sonaron las alarmas Me fue imposible controlar la tentación Por cuatro copas, un jacuz y un beso Simplemente por eso, ahora te llevo mi explicación Es que tú, me quieres ir a todo, eres tú A mi culpa en el mío, me quieres ir a todo, eres tú Let me diga, let me diga Make me look No sé si lo que digo te interesa Puse tu foto encima de la mesa